Bueno, muy buenas tardes, un millón de gracias por asistir a nuestro evento. Que como siempre ustedes saben, en esta la Casa de la Libertad y de la Democracia en América Latina, queremos atrevernos a pensar distinto y pensar distinto es traer nuevos enfoques sobre las razones por las cuales hemos perdido la libertad y la democracia en algunas regiones del hemisferio y cómo las podemos recuperar. En nombre de nuestro presidente, Maurice Ferrer, les agradezco su presencia y les agradezco sobre todo el apoyo que constantemente le dan al Instituto a través de su participación en nuestros eventos, su diálogo a través de nuestra página web y sobre todo también las contribuciones, gracias también a los amigos que nos acompañan en el espacio cibernético. La intervención de Rodrigo tiene muchísima importancia porque yo creo que, así como se dice en la literatura española, ha plantado una pica en Flandes. ¿Cuál es esa pica en Flandes? La de por qué el tema de la democracia y el desarrollo tiene hoy en día que someterse también a un tamiz diferente al que hemos venido usando para entender esos procesos. Y este tamiz es el de la tecnología porque vivimos en un mundo en el cual la economía como la conocíamos a buena parte del siglo XX y que fue quizás el siglo más auspicioso desde el punto de vista de los avances de la sociedad. Se llevó al espacio, se crearon las computadoras, se lograron avances impresionantes en las telecomunicaciones, se logró vencer la mayoría de las enfermedades crónicas, se logró un crecimiento inusitado de las clases medias a nivel internacional. Ese siglo XX termina con una revolución tecnológica. Y esa revolución tecnológica está modificando, no solo las estructuras de la economía, está modificando la manera como vemos la realidad, cómo la comunicamos y cómo con esos elementos construimos nuevos avances. Y eso todo estuvo en tu charla, Rodrigo, muchas gracias. El otro aspecto que yo considero muy importante de este debate es el tema de la importancia de los flujos migratorios. Cuando Rodrigo alude a su herencia de Beirut y también a la mezcla que se produce en Medellín de diferentes corrientes migratorias que son un poco las que después se abocan al desarrollo de ese valle que, como él mismo dijo, no tenía las mejores condiciones geográficas para que ocurriera un boom de desarrollo, pero ocurrió porque esta era una gente que venía con gran disposición a trabajar y con gran espíritu emprendedor. Así como vinieron los alabi, la familia de él, había gente de origen vasco, catalán y judío, cefardita, que decidieron que Medellín iba a ser, que iban a ser de Medellín un lugar que fuera reconocido en el país como la cuna del desarrollo y lo es, porque Medellín es donde ha residido todo el esfuerzo industrial y de desarrollo en Colombia. Los paisas son reconocidos en el mundo entero, inclusive yo tuve la dicha de que uno de los profesores que más estudió el tema del desarrollo, que era el profesor Hirschman, pasó muchísimo tiempo en Medellín estudiando por qué los paisas habían logrado lo que habían logrado y el resto de los latinoamericanos no. Y los comparaba mucho, sobre todo con los venezolanos, que los llamaba la cultura del tambor, y que era todo lo contrario, mirar a largo plazo, ahorrar, a construir, todo lo de los venezolanos era como instantáneo, y entonces, bueno, no wonder, como diría un americano, que estamos donde estamos. Después también siento que me gustaría rescatar de lo dicho, cómo se logra también insertar un nuevo concepto, que es el concepto que está predominando en esta economía que está siendo forjada por la tecnología, y es el concepto de la inclusión de las comunidades. La inclusión de las comunidades, las tecnologías están ahí, pero si no hay líderes que entiendan que o se desarrolla todo el mundo o no se desarrolla nadie, no vamos a lograr avanzar demasiado. Y finalmente, me gustaría también subrayar como aporte importantísimo de esta charla de Rodrigo, la presencia del mundo académico, pero la presencia activa y militante del mundo académico en la resolución de los problemas de desarrollo. Porque One Laptop Per Child es eso, es un conjunto de profesores que no se quedaron tranquilos de estar en su torre de marfil en MIT, que era un lugar estupendo, sino que decidieron esos conocimientos, ponerlos al servicio de la labor del desarrollo, y crearon cosas espectaculares, paradigmas nuevos de educación. Yo la primera vez que oí en mi vida, yo estaba estudiando en Harvard, y yo recuerdo que una de las cosas que yo admiraba muchísimo era en las charlas en MIT, cuando ellos decían, no, no, pero ustedes no pueden seguir aprendiendo como los están enseñando, porque lo que hay es que aprender a aprender. Y en ese momento, una cosa tan sencilla, era completamente revolucionaria, porque nosotros en Harvard no nos hacían aprender a aprender, sino nos aprendían a memorizarse toda esta cosa, y dígala perfecta, porque si no la hice perfecta, no va a sacar buenas notas en los exámenes. Y eso yo creo que es fundamental, pensar en la inclusión de la comunidad, y cómo usar estas nuevas tecnologías para eso, en el ámbito financiero, en el ámbito de la educación sobre todo, y desde luego en el ámbito de la construcción comunitaria. Gracias Rodrigo por darnos esos nuevos enfoques, estábamos seguros que lo vamos a seguir con varios conversatorios, y con debates que me gustaría, mira, dentro de Proco, vamos a tener un círculo de lectura, y nos gustaría que en algún momento, tú nos recomendaras alguna obra, que vamos a leer y discutir, para crear nuevos democracy papers, que estén fundamentados en el tema tecnológico. Les quiero agradecer a nuestro director ejecutivo, el honor que me hizo, de representar a nuestro presidente, Morís Ferrer, en darte la bienvenida a la junta directiva, del Interamerican Institute for Democracy, donde vienes a llenar un vacío importante, porque nadie de nosotros piensa en tecnología. Gracias.